Soy la sexóloga preferida de los hombres chilenos A.B.C.U. Usted estructuró su vida, ellos se la desharman. Lo que más me molestó fue que la fresca anduviera sin sostén. Apuro que se le movieran las tetas. Y que se le marcaran los pezones debajo de la bolera. Yo soy mujer, una sabe. Soy como los otros quieren que sea. Generosa, bonita, alegre y flaca. Conmigo les va ahí como el forro. Porque hace como 30 años que vengo pateando a la perra. Y la pateo en el hocico. Marcar, esperar que conteste, dar con la palabra justa y precisa. Tantas cosas que hay que hacer para ser querida. Él se fue con otra. Una mujer hacendosa, llena de electrodomésticos. A mí, a mí me cansa apretar un botón. No me importa. Quiero comprar esos tres bancos independientes que aún no están bajo mi control. No saben que la especulación económica me hace revivir. No, pues, weón. Pero es que tú siempre has sido igual de cagado con la plata, weón egoísta. Y más encima controlador. Cagado y controlador, weón. La maldición bíblica, digamos, es que... Es que cuando una se calienta o... O se enamora. Hace pura weón. Pura weón. udido a. o Por cag Tout. T sólo medido. Pura.